Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Mañana se regresará Misa en Santuario San Sebastián, ubicado en la Ruta 240 Aysén-Coyaiti. Se realizó entrega de recursos a proyectos adjudicados en Fondo Concursable MOWI 2022. Adultos mayores tendrán actividades en aniversario de la comuna. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo día jueves ya 19 de enero de este año 2023. Vamos a comenzar de inmediato a entregar las informaciones como es habitual en este horario aquí en las pantallas del Canal 11 TV Aysén. Mañana viernes se realizará Misa en Santuario San Sebastián, ubicado en la Ruta 240 Aysén-Coyaiti. Quisiera, primero que nada, invitar para mañana, justamente en la fiesta de San Sebastián, 20 de enero, a las 17 horas, en su Santuario Natural, camino a Coyaiti, kilómetro 32. Vamos a tener la misa a las 17 horas. Yo invito a todos los fervorosos y piadosos devotos de San Sebastián a participar de la Eucaristía e invitar a toda la comunidad de Puerto Aysén, de Chacabuco, a sus alrededores, también a los hermanos que vienen de Coyaiti a participar de la Eucaristía de este viernes 20. Y a la vez también comunicar a los de Puerto Aysén que van a haber dos buses para el traslado de los hermanos y hermanas que quieran ir. Y los buses van a salir a las 4 de la tarde de aquí de la Iglesia del Carmen. Así que yo también hago la invitación a través de estos medios de comunicación para que ustedes hagan la publicidad, la invitación de que van a haber dos buses disponibles a las 16 horas aquí en la Iglesia del Carmen para estar saliendo hacia el santuario natural donde vamos a tener la Eucaristía. Entonces yo los invitaría para mañana. Vamos a dar gracias a Dios, ¿cierto? Por el día que nos regala. Pero también mañana vamos a tener un hermoso día. Así que el Señor nos acompañe en esta fiesta de San Sebastián. ¿Es la única energía que se programa para hacer? La única para el día de mañana, ¿cierto? Ya que es un lugar de mucha concurrencia de pelegrinos. Entonces vamos a celebrar la misa a las 17 horas. Ahora, Padre, ¿qué podemos decir de San Sebastián un poco de la historia? Bueno, tú sabes que él era un soldado romano que en las primeras, ya en el siglo IV, muy fervoroso se convierte a Jesucristo, al cual es perseguido, ¿cierto? Por el imperio. Y él es valiente, fuerte en su fe y es el testimonio más visible, ¿cierto? Que tienen las primeras comunidades de la iglesia de que este hombre no reniega su fe y da la vida por la fe en Jesucristo. Es el camino de San Sebastián. Para algunos es el pelegrino también y el protector de la gente de camino, ¿cierto? De los ruteros. Entonces hay mucha devoción a nivel de todo Chile. Hay muchas grutas, santuarios, pagan muchas mandas. Pero lo más importante, San Sebastián, es que él nos lleva a Jesús. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, Jesús es nuestro Señor, pero el Santo nos ayuda a caminar con una vida también que cada uno está llamado a un camino de santidad para llegar a Jesucristo. Se entregaron los recursos a los proyectos adjudicados en el Fondo Concursable MOWI 2022. Así es, estamos muy contentos de estar entregando esta segunda convocatoria de fondos concursables MOWI para Comunidades. En la región de Aysén, en esta oportunidad fueron dos organizaciones sociales de la comuna de Aysén y de la comuna de Huaytecas, que se adjudicaron fondos concursables en distintas líneas de trabajo. Así que estamos muy contentos con poder aportar a que estos proyectos se hagan realidad. Así es, nosotros internamente en la compañía armamos un comité de comunidades compuesto por personas de diferentes departamentos. Y estas personas, las que residen y trabajan en la región de Los Lagos, fueron las que tuvieron que evaluar los proyectos correspondientes a la región de Aysén y viceversa. De esta manera mantenemos cierta transparencia en el proceso interno de selección de proyectos. Sí, es primera vez que estamos postulando y escuchando cómo fue el poder evaluar los proyectos. Estoy totalmente contenta porque tuvimos que competir, como decía Pamela, con otras regiones. Y este proyecto le viene muy bien al conjunto folclórico en la calle ya de que postulé para un espejo grande donde los niños en el momento del ensayo puedan ver su expresión, puedan ver sus pasos. Y sobre todo la expresión de cara que eso refleja si el niño está contento o no está contento bailando. Así que contenta, feliz y agradecerle mucho a Mowin por esta oportunidad que le dan sobre todo a los conjuntos folclóricos que esta vez me tocó postular. Sí, bueno, yo siempre le he dicho que para el desarrollo y la formación de los estudiantes es una de las claves que debe existir siempre y se debe mantener esta asociación, este vínculo con la empresa. Porque de esa manera nosotros vamos recibiendo el apoyo y el recurso para la realización de actividades que son tan importantes como las que generó acá mi estudiante, que ella fue la creadora, la autora de este proyecto y que tiene que ver con el consumo de agua, que es un elemento tan vital para mantener la salud y sobre todo para iniciar y crear o desarrollar hábitos en los estudiantes, en los jóvenes, en los adolescentes porque estamos yo creo que lidiando con mucho consumismo, con las alternativas que no son las más óptimas y todos sabemos que un estilo de vida saludable propicia también buenos aprendizajes. Pero ¿quién les va a narrar y qué les va a contar un poco de en qué consiste este proyecto? Es acá mi estimada niña. Bueno, el proyecto salió, bueno, se me ocurrió así, mágicamente, me iluminó, algo me iluminó, me dijo ya, tengo que hacer este proyecto y qué mejor si es sobre el tema del consumo del agua. Por el tema de la vida saludable, igual como dije adentro, el tema de la pandemia yo creo que afectó a todos, a todo el mundo en temas psicológicos, de salud, yo creo que más como conciencia. Así que esto es como, el proyecto es para concientizar a las personas, en nuestro caso, a los alumnos del liceo, profesores, a todas las personas que estén dentro del liceo, concientizarlos a consumir más agua, ya que esto, obviamente, como todos sabemos, es algo buenísimo para nuestra salud, es vital. Adultos mayores tendrán actividades con motivo del aniversario de la comuna de Aysén. Sí, efectivamente, nosotros hemos sido considerados este año, las personas mayores van a tener su espacio también dentro del día 29 de enero, desde las 14 a las 21 horas van a tener su espacio exclusivo para las personas mayores. ¿Esto va a estar dentro del Carnaval del Agua que se le ha denominado, no? Sí, dentro del Carnaval del Agua, nosotros los adultos mayores, el día 29 vamos a tener actividades musicales y de baile, actividades de juego y de concentración y atención y muestras de manualidades y comida y también habrá sorpresas para nuestras personas mayores. Entendemos que esto lo ha trabajado, bueno, como municipio, como oficina del adulto mayor, pero también con otros organismos externos, ¿no? Sí, este es un trabajo en conjunto y que lo está organizando Cultura, en conjunto con la UCAM Trapananda, en alianza y colaboración con MOWI Chile y me he sumado yo en el apoyo y colaboración como programa oficina del adulto mayor y los actores relevantes, que son las personas mayores, ellos son los protagonistas de toda esta actividad del día 29 en la carpa que va a ser exclusiva para las personas mayores. Bueno, con esto se reafirma, no me fijamos, Mirna, el trabajo con los adultos mayores, con la Unión Comunal de Adultos Mayores, esto es una de las primeras actividades masivas que van a poder realizar, ¿no? Sí, en esta actividad ellos realmente están siendo los protagonistas, los actores relevantes, que siempre debieran haber sido ellos las personas mayores porque son requerimientos de ellos y ellos van a ser quienes van a ejecutar estas actividades y son en base a lo que ellos nos plantearon y por lo mismo ellos los van a ejecutar. Entonces, nuestro rol es solamente de acompañamiento, orientación y apoyo en las actividades. Lo positivo de esto es que demuestra que nuestros adultos mayores de AICEN están activos, están participando de las actividades, ¿no? Sí, los adultos mayores están más activos que nunca. Desde el año pasado nosotros nos sentimos orgullosos de trabajar con ellos como municipalidad, como oficina del adulto mayor y, por supuesto, con la presidenta de la UCAM, Trapananda, que ha sido ella un actor muy relevante en todas estas actividades, es prácticamente el eje coordinador, como le llamo yo, de todas las acciones que se realizan en bien de las personas mayores y más que se han sumado empresas privadas, que son nuestros colaboradores, que van en beneficio directo de nuestras personas mayores para satisfacer las necesidades de los adultos mayores. Bueno, lo positivo de trabajar esta actividad con la Unión Comunal del Adulto Mayor es que ellos pueden transmitirle a todas sus organizaciones que esta actividad se hace el día 29 y que participen, o sea, la idea es que lleguen, obviamente, una gran cantidad de adultos mayores. Sí, la idea es trabajar, como siempre lo hemos realizado desde el año pasado, desde cuando asumí esta coordinación, hemos trabajado en alianza y colaboración con la UCAM y ellas son los que, en conjunto con nuestra oficina, convocamos a las actividades y para el día 29 también va a haber una, vamos a convocar, como siempre acostumbramos, trabajar con la señora Rosita Navarro en alianza y colaboración para la convocación de la participación de todas nuestras personas mayores el día 29, que va a ser su día y en su carpe y su espacio exclusivo para ello. Va a ser la fiesta dorada 2023, como le llaman ellos. El senador David Sandoval se refirió a la Ley de Protección e Inclusión de Personas con la condición de espectro autista. Traigo la voz de una región muy lejana, la región de Aysén, saludo por su intermedio a los dos ministros que nos acompañan el día de hoy. Y en especial, presidente, quiero mandar un saludo a Pamela Alarcón Carrasco y Claudia Bilbao Peña, presidenta y vicepresidenta de la agrupación Te Acompañamos de la región de Aysén, quienes obviamente no están acá como a quienes han podido acceder a este hito histórico para las familias que están con esta situación. Saludar también a Ana María Tapia, cuya hija Colombo le costó un mundo poder acceder al jardín infantil. Un mundo le costó acceder precisamente a un tema tan básico como es la atención parvularia. Por eso esas 176 familias que están agrupadas en esta organización con más de 200 personas dentro del espectro, algunas familias incluso tienen más de un integrante en esta condición. Me complace obviamente en esta ocasión y un placer informarles que obviamente hoy día contarán con un marco legal, una ley, que les consagrará deberes y derechos a una condición tan esencial, tan básica y tan fundamental. Con el mayor gusto hemos votado a favor, felicitamos a estas agrupaciones por su trabajo, silencioso, pero evidentemente con una dedicación y con un profundo amor. Es un agrado realmente compartir y felicitar a todas las organizaciones que detrás de este proyecto sabemos, nos han llamado, nos han mandado comunicaciones y hoy día es una ley de la República. nos alegramos por eso, presidente. Muchas gracias. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Se invita a toda la comunidad de Huaytecas a ser partícipe del primer desafío bomberil insular a desarrollarse en la localidad de Melinca, el 11 de febrero del 2023, organizada por el Cuerpo de Bomberos de Melinca y financiado por el Gobierno Regional de Aysén en el marco del 7% FNDR. Participarán 5 delegaciones de la región, Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochran y Coyhaique. ¡Los esperamos! Viva los bomberos, 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 viva los bomberos, bomberos, viva los bomberos, se apagan el fuego, bomberos y chicos buenos. Automotriz Aysén Motors, con la más amplia gama en modelos y marcas de vehículos Zona Franca, importación directa desde Iquique. Todos los vehículos son revisados en una preentrega a los clientes. Consulte su crédito, recorra la Patagonia en algunos de nuestros vehículos a la venta y disfrute de la comodidad y seguridad junto a su familia. Automotriz Aysén Motors, 15 años, nos avalan en Puerto Aysén. Estamos en el Euterio Ramírez 590, frente a la Fiscalía. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas hervidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí. Y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. Empresas Cortés. Construyendo la Patagonia. Siempre. Aguas Patagonia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.